¿Cuántos presidentes hemos tenido? ¿Cuáles son los 10 ante aquel? Con los cuales todos tienen deuda con nosotros, menos el presidente Obama. Hemos expresado y le reitero ahora al presidente Barack Obama nuestra disposición al diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada entre ambos estados dentro de nuestras profundas diferencias. Aprecio como un paso positivo su reciente declaración de que decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo en la que nunca debió estar impuesto bajo el gobierno del presidente Reagan. País terrorista nosotros, sí hemos hecho algunos actos de solidaridad con otro pueblo que puede considerarse terrorista. Cuando estábamos acorralados, arrinconados y hostigados hasta el infinito, solo había una alternativa, rendirse o luchar. Ustedes saben cuál fue la que escogimos. Por reafirmar todo nuestro apoyo de manera resuelta y leal a la hermana República Bolivariana de Venezuela, al gobierno legítimo y a la unión cívico-militar que encabeza el presidente Nicolás Maduro, al pueblo bolivariano y chavista que lucha por seguir su propio camino y enfrente intentos de desestabilización y sanciones unilaterales que reclamamos sean levantadas. Que la orden ejecutiva sea derogada, aunque es difícil por la ley, lo que sería apreciado por nuestra comunidad como una contribución al diálogo y al entendimiento hemisférico. CC por Antarctica Films Argentina